Estamos en un recorrido por las calles de Cancún para verificar cómo la están pasando los comerciantes. Hoy nos encontramos aquí en una de las calles de la avenida Tulum. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Florencia Cantún, Chipa Servirse. Yo soy de la persona de la tercera edad. Tengo 70 años y yo mi vida lo he dedicado trabajando, vendiendo. Pero en este momento, por el pánico que entró, que dijeron, no hay ventas. Entonces, ¿nosotros de qué vamos a sobrevivir los de la tercera edad? Están diciendo que se va a cerrar todo y ya se cerró. Mis hijos que me ayudaban, ya los dieron de baja al hotel. Son tres ellos. Los únicos que están aquí al ayuntamiento no los han dado de baja. Ojalá y lo respondan y nos respalden con eso. Pues nos defendemos un poco. Y yo hablo mayormente, me da mucha tristeza a las personas que corrieron y les quitaron el trabajo. Están mal porque tienen niños. Los niños son los que van a sufrir, no nosotros. Yo al menos ya estoy vieja. Si tengo, lo como. Y si no tengo, no. Aquí donde vendía yo, vendía yo bien. Pero ahorita no hay nada. Pero ni modo, tengo que hacer el intento de venir porque yo no tengo quien me mantenga. Soy viuda. ¿Qué vendes de Florencia? Dulces, chicles, golosinas. Las cosas de primera necesidad es lo que vendo a las secretarias aquí. Y como ya las descansaron, la gente que pasa y paga sus impuestos, ellos me mantienen. Ellos compran y yo tengo para sobrevivir. Pero ahorita que no hay casi gente, pues no hay casi nada. Pero sin embargo, pasan mis compañeras, mis amigas, les digo que me compren algo y me apoyan en comprarlo. Pues tengo que ver en el diario porque yo no tengo ningún sustento. Entonces por eso yo les pido de que por favor los gobernantes federales, estatales, municipales, que piensen en las criaturas, en los niños que piensen, no piensen en el adulto. Y ojalá Dios quiera que pase esta tormenta que vino encima de nosotros para que podamos normalizarnos y poder seguir ganando el sustento del día de cada mañana. Dios es muy grande y poderoso. Yo sé que tengo con plena seguridad que ese bicho se va a largar por otro lado y no nos siga estorbando. Porque los que van a sufrir son los niños. Y espero que no tomen esto por percance del virus, nos alteren el precio del impuesto, nos alteren todo. Porque esto es por una economía que lo están haciendo. Lo digo en voz alta y el que no le guste no le cuadre. A mí no me interesa. Pero lo estoy diciendo es para que nos están tapando el ojo al macho. Para que puedan jodernos de todo donde quieran. Porque qué casualidad que la que está haciendo encuesta, está andando en la casa y está preguntando cuánto gastabas, cuánto consumías, qué haces con tu dinero, cuánto llevas, dónde pagas, qué es esto. De antes no se averiguaba eso y dicen ellos que es orden del INE que lo hagan. Entonces están tomando como política esto del virus. No se vale eso porque hay muchos niños que existen y muchos ciudadanos que están sin trabajo. Y no es justo, nena. Gracias, señorita. Gracias. Continuamos con nuestras entrevistas. Cuando nos encontramos aquí con un ciudadano, ¿me da su nombre, por favor? Raúl Arrazola. Señor, ¿cómo está viviendo la situación, la crisis del coronavirus? ¿Le está llegando así como el pánico? ¿Está haciendo sus compras? ¿Cómo se está previniendo? Las compras las he realizado bien. Pero mucha gente tiene pánico. Hay unas cosas que están haciendo bien y otras mal. Ahorita fui al banco. Tienen una sala de espera donde se paran a la gente. Pero afuera estamos todos juntos y eso está equivocado. En general lo que veo es que muchos están sufriendo porque vamos a perder nuestros trabajos. Algunos ya los perdieron. ¿Va a haber menos ingresos? Bueno, no va a haber ingresos para muchos, me lo estoy contando ahí. Y mi punto de vista es que esto va para largo. Esto va a tomar meses. Mucha gente piensa que en un mes o dos. Pero aquí en Cancún creo que hemos hecho las cosas mal. Se duplicó el número de infectados el fin de semana y no sabemos cuántos contagiados puede haber. Entonces es una situación muy delicada en donde las autoridades no han tomado buenas cartas en el asunto. ¿Qué faltaría? ¿Qué estaría bien que se realice por parte de la población o por parte de las autoridades? En la población en general nos estamos cuidando, lavando las manos. En lugares donde no se pueden las combis o en los caminos no puedes guardar tu distancia de la de más gente. Mi punto de vista es que en general más o menos la mayoría estamos sanos. Pero como ya se duplicó el número de infectados, pues puede haber más gente infectada y entonces eso nos tiene que preocupar. ¿Te va a quedar en casa? Hasta que se me acabe mi último día de trabajo, sí. No, pues sí, nos hemos visto muy afectados porque sí ha bajado muchísimo las ventas. Ya varios de los compañeros aquí del mercado de la plaza pues están haciendo cierres esos locales. ¿Calculan más o menos en qué porcentaje bajaron las ventas? Uy, como un 80%, un 70%. Sí, bastante, bastante. O sea, sí les ha afectado. Sí, mucho, mucho. ¿Van a cerrar la plaza? Se hablaba de que van a cerrar plazas comerciales. No les han... Comerciales tenemos entendido. Aquí hasta ahorita no nos han comunicado nada. Nada oficial. Nada oficial, pero sí, este, todos los locales al parecer, este, reducieron más el horario de ventas. ¿Cómo están tomando esta situación, este, pues, pánico que ya está causando el coronavirus? ¿Tú cómo te sientes? Pues sí, preocupada más que nada económicamente porque, pues, dependemos del trabajo de las ventas, ¿no? Para, para sustento de nosotros en las casas. Y, pues, sí, al no haber ventas, pues, sí nos perjudica demasiado. Más que nada para comprar, para, o sea, lo básico, ¿no? De la casa. Los gastos básicos de la casa sí nos afectan demasiado, demasiado. Y más ahorita que se está viendo un poquito de incremento, están abusando en ese aspecto, ¿no? Que están subiéndole los precios a la canasta básica. O sea, lejos de un apoyo, de lo que estamos pasando, como se hizo, de esta crisis, este, nos están perjudicando. Y estas ventas, que lejos, bueno, estamos muy lejos de tener una buena temporada, la verdad. La verdad, se pintaba bien, parecía esta temporada, ¿no? Sí, sí, la verdad esperábamos, esperábamos todos los comerciantes esta temporada, pero no, definitivamente esa situación nos tiró para abajo. Las expectativas que teníamos para esta temporada alta, desgraciadamente, y sí la estamos padeciendo muy feo, los compañeros, todos acá, porque dependíamos totalmente de esa temporada. Pues ahí vamos, le digo que mientras estemos trabajando no hay problema, pero cuando digan que no se puede trabajar, o sea, que yo venga y no puedo ir a trabajar, no sé qué voy a dar. ¿Le están dando su propina por el servicio de...? Sí, gracias a Dios, señor. ¿Cuándo va a dejar de trabajar o va a seguir? Pues ese es el problema, a ver, no sabemos. Por pronto están cerrando todos y al no venir la gente, pues ya no podemos trabajar. ¿Cómo se está cuidando usted en casa, tomando las medidas? Se dice que las personas de la tercera edad pueden ser muy propensas a este virus. ¿Cómo se está cuidando? Pues, más o menos estamos haciendo lo que dicen para que podamos pasarlo en la zona. Estamos haciendo un recorrido por los locales de Plaza Bonita y del Mercado 28, los mercados de artesanías, que prácticamente se ven vacíos. Hola, buenos días. Disculpe, ando haciendo un sondeo para ver cómo está pasando la situación del coronavirus, está bajando las ventas. ¿Me puedes dar un comentario? Por favor. Pues eso, ¿cómo están viviendo la situación? ¿Han bajado las ventas? Sí. ¿Has cerrado? ¿Sí? Lo que me puedas comentar, ¿cuál es tu impresión de la situación del coronavirus? Pues, la verdad es que sí, ha bajado mucho, ha bajado mucho y se ha dado a notar demasiado las ventas, las ventas, los pasillos vacíos. ¿Van a cerrar? No. ¿Van a reducir horarios? Horarios, sí. ¿De qué edad a qué edad ahorita están abriendo? Mmm... De nueve a cinco. A cinco. ¿Y antes? ¿Estaba...? Nada más, una hora menos. Pero sí la están resintiendo, la situación. ¿Están tomando algunas medidas de higiene para cuidarse, no contagiarse? Pues lo normal, lavarse las manos y todo eso. Sí, muy bien. Gracias. Pues muy bien, amigos y amigas, eso es lo que se está viviendo. Vamos a seguir en este recorrido. Pues lo que vemos es que sí están vacías las plazas. Hola, señor, ¿me puedes dar un comentario? No. Hola, ¿me puedes dar un comentario? ¿Seca cuál es la situación que se está viviendo? ¿No? ¿Sí están bajas las ventas? Bajaron. Pues bueno, lo que vemos es eso. También hay temor, se siente, se percibe un poquito de ambiente de tensión, de que las ventas están angustiadas, las amas de casa que trabajan aquí. Y pues hay pocos, pocos clientes que vienen a buscar artesanías. Como lo que vemos, pues se venden aquí diferentes artesanías de todo tipo. Hola, jóvenes, ¿qué tal? ¿Me puedes dar un comentario acerca...? ¿Son de aquí locales? No. ¿De dónde vienen? Del Estado de México. Del Estado de México. Ay, gracias. Dame un comentario, ¿cómo están viviendo esta situación del coronavirus? Pues más que nada se ven las tiendas de que prácticamente no hay nada de gente, cuando normalmente esto está muy concurrido. Ajá. Y pues sí, afecta tanto a los vendedores como a los que comen. ¿Vienen de vacaciones? Sí. Sí. ¿Y qué tal tus vacaciones con este clima? Pues como tales también, porque no hay tantas personas, pero no todos los negocios están abiertos. Precisamente como no hay tanta demanda, la oferta... Digo, si no hay tanta oferta, la demanda tiene que bajar. Ajá. ¿Y si estás encontrando buenos precios? Ajá, más o menos. ¿Y las playas, cómo? ¿Ya fuiste a las playas? No, todavía no. Todavía no. No, pero creo que están más vacías igual, por lo del coronavirus, pero... Pues, ¿cómo decirlo? Sí, sí está afectando bastante. Oye, si tú vienes de México, ¿cómo está allá? ¿No tuviste problemas para entrar? No, de hecho, en el aeropuerto no hay nada de... O sea, no hay medidas de seguridad. Pues que estaban poniendo unas cámaras termodinámicas para tomar la temperatura. Ah, eso sí, no lo sé. ¿No pasa así? ¿Estás tomando tus precauciones? Sí, claro. Muy bien, pues que sigan disfrutando sus días en Cancún. Gracias. Pues bueno, pocos visitantes, como vemos. Nos comentaban algunos locatarios que van a cerrar más temprano y ya vimos algunos locales vacíos. Vacíos y cerrados. Pues, amigos, con eso concluimos nuestro recorrido. El día de hoy, como vemos, sí está afectando drásticamente. Y como ya nos comentaban algunos, esto no va a durar dos o tres meses. Va a durar ocho meses. Así que hay que prevenirnos en cuestiones de salud, en cuestiones económicas, que es donde más va a impactar en la cuestión económica y social. Estaremos reportando más adelante cómo concluye esta situación del coronavirus.